Somos tan importantes que nos olvidamos de estar en un punto azul Y no hay otra vida ni otro lugar donde reír o llorar Frágiles al intentar evitar nuestro final Un equilibrio temporal Frágiles al intentar evitar nuestro final Un equilibrio temporal El mundo arde mientras oigo los gritos lejanos que no sé si son verdad Luego surgen preguntas que ninguno de los dos nunca quisimos contestar ¡Ey! 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 Y pequeños tan sádicos, y sedientos tan frágiles Y pequeños tan sádicos, y sedientos Frágiles al intentar evitar nuestro final Un equilibrio temporal Frágiles al intentar evitar nuestro final Un equilibrio temporal Mientras el reloj es nuestra final Tan rápido gira y nos llega a un final